¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Estaba de Javi en sí Javi bailando ¿Qué me siento? No lo quise decir ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba así ¡Ah! Bueno, Javi bailando Estaba así Pero no lo dice El público lo dice Puta vez me lo estoy grabando yo, pues bueno Ya, 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 vente No, ¿Cómo estaba? ¿Ya estaba? ¿Ya cómo era? ¿Los garrafatín? Dígalo ¿Los garrafatín? ¡Ya, po! ¿Cómo era la hueá? Ya, la Javi estaba bailando así Y la mementa así como ¿Billetera? ¡Mi billetera, hueón! Y después el agüe... Mira, hueón, pasa esa hueá ¿Esto la hace agarrar a un hueá? ¿Será qué? Así como un hueón Así Y uno lo juega así Y nosotros así como ¿Cómo fue el principio cuando se sacó la billetera? Chupado No era para ti Y ahí hueón te juro que yo andaba a fin Y ahí hueón te juro que yo andaba a fin Y ahí hueón te juro que yo andaba a fin Y yo, y con la coña así como No lo puedo creer No lo puedo creer Pero que no lo estoy grabando empezó a buscar dentro de su billetera Sí, hueón ¿Por qué sacó su billetera? ¿Y ustedes no se arrojan a ver si fuera hueón? No, hueón ¿Y la parte que? Fui me preguntarle al guardia Como te dijo Eh, ¿usted tiene la billetera? ¿Este tiene la billetera? Sí, ¿tu nombre? ¡Ay! ¿Este tiene la billetera? ¡Viene otro nombre! ¿Y una vez? ¡Javier la ponte! ¡No! ¡No! Y yo... ¡No estaba en pase, hueón! ¡Ay, no te pases! ¡Ay, sí! ¿Y no estabas? Y te juro que no se los fue. Te robaban el pase, weón. ¿Cómo tan marivón? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se roba? ¡Ja, ja, ja! ¡Cachín!